Hola, ¿cómo están? Yo soy Vicky Alba y bienvenidos a un vlog ya conmigo en mi summer break. Este, pues ahorita ya, ahorita son las 12, ya desayuné, bueno me levanté, medité, desayuné y ahora estoy haciendo, estoy en la computadora, porque voy a hacer tarea, voy a hacerlo en el semestre en lugar de todo el semestre, así que vamos a estudiar y vamos a hacer tarea, tengo lentes, estos lentes son para la luz azul que me los pongo y como que se protege, así que sí, vamos a estudiar. Ya son las 5, pero bueno, terminé hace rato solo que estaba viendo el celular. Este, yo creo ahorita voy a hacer yoga, porque tenía ganas de hacer yoga y pilates, me quiero bañar, pero también quiero hacer unas mascarillas, entonces, no sé, pero ya son las 5.21 y no he comido aún. Bueno, usualmente serán más tarde, pero no sé. Update, hola, ya hice yoga. Hola, ahorita vamos a ir por un bubble tea que se me antojó de mi mamá y a mí y a Puy, entonces vamos a ir. Hola, ya fuimos por un bubble tea, yo pedí uno de café con perlas negras y mi mamá pidió uno de fresa de coco y con perlas transparentes que sean muy ricos. Y Puyo pidió uno de oreo y fresa, Puyo está ahí atrás. Adiós. Hola, hola, buenos días. Hoy es el siguiente día, ayer ya no les grabé, pero fueron las 10.34. Ayer ya no les grabé, pero no hicimos mucho, fuimos para el bubble tea y después regresamos, vimos a la tele, comimos. Ahorita volvamos a ir a desayunar por un café y un croissant, que se nos antojó, y después voy a ir a la escuela, tengo que estar ahí a las 12. Ahorita volvamos a ir a desayunar por un café. Ahorita volvamos a ir a desayunar por un café. Pero bueno, espero les haya gustado este vlog en Summer School y ahora siguen los vlogs de Summer Break. Gracias, denle like, comenten, compártan. Los quiero mucho. Bye.